Promesía de la Biblia Las cosas se han cumplido Se han cumplido como dice la Biblia Muchas cosas en el mundo han pasado Muchas cosas terribles para adorar Muchas cosas en el mundo han pasado Muchas cosas terribles para adorar Muchas veces las iglesias desoladas Son señales que Cristo pronto viene Hoy es tiempo que debemos levantarnos Y unirlos en el amor del Señor Música Y debemos los cristianos de estar listos Y tomar toda la armadura Protegido con la sangre de Cristo Va a poderle resistir a Satanás Va a poderle resistir a Satanás Va a poderle resistir a Satanás ¡Gracias!